El estudio de monitoreo de cobertura electoral con perspectiva de género y violencia en las redes sociales arrojó que de 1.911 notas recopiladas durante el proceso electoral, los candidatos representan el 53.2% de la cobertura, con 1.017 notas, mientras que las aspirantes recibieron una cobertura de un 9.4%. Ante este panorama, Roman Jaques Liranzo, presidente de la Junta, abogó por que se siga trabajando para fomentar la equidad de género. En el 2016 subió un 28%, en el 2020 24% se redujo, pero para este 2024 se alcanza prácticamente el 40%. En el documento presentado por un equipo de periodista que trabajó y el Pleno de la Junta, se reveló además que durante la cobertura mediática de las elecciones, 1.599 mensajes fueron sexistas, mientras que solo 312 fueron inclusivos. Y también es relevante mencionar que los emisores hombres fueron los responsables de una mayor cantidad de mensajes violentos. Un dato notable es que el 8% de los mensajes recibidos por las candidatas son mensajes violentos y las aspirantes presidenciales recibieron más mensajes agresivos en un número absoluto. Sin embargo, proporcionalmente las candidatas a diputadas recibieron mayores mensajes violentos, llegando hasta el 23%. Las categorías eran agresiones directas, menosprecio a sus capacidades, alusiones al cuerpo y a la sexualidad, roles y estereotipos de género, ridiculización, amenazas. El equipo analizó 25.979 mensajes en X, Instagram y Facebook, enfocados a 10 candidatas de los niveles presidenciales, senatoriales y de diputación, y concluyó que hubo una tasa de 8.42% calificados como acoso, ridiculización y crítica al ejercicio político, entre otros. En el caso de Instagram, con 55%, este fue la mayor red donde se registraron mensajes violentos, seguido de X, con un 43% y Facebook, con un 2%. Agrega al estudio que los hombres fueron los responsables de esos mensajes, con el 64% del monitoreo. Margarita Miris, R.I.N.I.N.I.